Movimiento Naranja Todos los que miramos de frente somos niños valientes todos unidos por nuestra gente somos una fuerza diferente Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento Movimiento Naranja Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano No queremos violencia No queremos la guerra De gente mala De gente egoísta De los villanos Queremos una esperanza Necesitamos confianza Queremos justicia Llego la hora del movimiento Todos los eventos Llego la hora del movimiento Movimiento Naranja Movimiento Ciudadanos Movimiento Naranja Movimiento Ciudadanos Somos niños libres Convencidos que todo es posible Somos libres como el viento Como el águila que hace el movimiento Todos los que miramos de frente Somos niños calientes Todos unidos por nuestra gente Somos una fuerza diferente Todos atentos Llegó el momento Llegó la hora del movimiento Todos atentos Llegó el momento Llegó la hora del movimiento Movimiento Naranja El futuro está en tus manos Movimiento Naranja Movimiento Ciudadanos Movimiento Naranja Movimiento Naranja El futuro está en tus manos Movimiento Naranja Movimiento Ciudadanos Todos los eventos Llegó el momento Llegó la hora del movimiento Todos los atentos Llegó el momento Llegó la hora del movimiento Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano